Muy buenas a todos aquí Noticiero Laro Ya me están aquí Vamos a ver, acabo de encender el puto PC Amazon, por favor Dejad de mandarme correos Que no, que el de manos Ya lo tengo reservado, que no me manden la notificación Para reservarlo otra vez, pesados Que pesados que no lo tengo Y si no, ahora lo digo Andai, que lo tengo lleno Que si, que vale, no me conto estudiar Bueno, que tal gente, después de esta introducción Que salió apartado, ya estamos Lliándola, no he empezado Y ya estamos liándola Vamos a empezar hoy hablando Lo del directo de ayer No fue la, toda la Gamescom Sino que fue La apertura, vale, que esto se me olvidó Ponerlo en el directo, pero así estuvimos Una, estuve unas dos horas Unas dos horas de bastante cuñazo Tengo que decirlo, ahora contaré por qué Unas dos horas donde hicieron la apertura De la Gamescom, pero yo considero Que faltaron bastantes compañías Y sobraron algunas ¿Veis por dónde voy? Vale A ver, ¿por qué digo esto? A ver, cuando tú vas a una conferencia de este tipo Como la Gamescom Después de un tiempo sin haber ido En este caso De lo de Sony Podríamos decir de Sony Fue Kojima Pero así Es que no estaba Sony En esa apertura También faltó Nintendo Que sí que estuvo con los Lindis Pero por lo menos Haz presencia allí Por lo menos Oye, pues vamos a enseñar algo de Pokémon O vamos a hacer un Nintendo De ir aquí En plan ahí Vamos a sacar pues Todos los escenos que se van a ir presentando También faltó Capcom Una de las que Por lo menos yo esperaba Para mí De las más importantes Y las que más impacto Hubieran dado Junto con Sony Si hubiera salido Y hubiera dicho Vamos a presentar aquí Un Yo qué sé Un gameplay De Medieval O algo No sé Sacar algo Dar el máximo impacto posible Lo que es el impacto Porque el primer impacto Siempre es importante tenerlo Porque si tú no lo das A tomar por culo Luego sí Estás sacando contenido Nintendo por ejemplo Ya ha sacado Ha estado Ha estado sacando contenido Y Capcom Podríamos decir Que sí estuvo En la presentación inicial El problema Es que no De manera de decir Que iban a sacar Esa sorpresa Que tenían guardada Que iban a sacar Una IP clásica Sino que sacaron Lo de Monster Hunter Que ya lo tengo Yo ya lo tengo muy listo Luego estuvieron Los de Borderlands Que para mí Es que ya se me está Un poco saturando El tema de Borderlands A ver yo digo una cosa Yo le tengo muchísima cara A esa Borderlands Yo digo claramente Pero es que Sacándolo a cada minuto A cada momento Se me está un poco Como Atragantando un poco De tanto De tanto sacarlo Sabéis lo que Lo que quiero decir Si no Que no digo Que no hay que sacarlo Que sí Que es un juego Muy esperado Que es una grandísima IP Yo lo digo A mí me encanta Borderlands Me pasé los anteriores Me encanta La verdad Me encanta Ese mental del culo La verdad Que eso Eso marcó una época Eso marcó una época Increíble Pero yo considero Que básicamente Están saturando Un poco ya Esto Tanto Tanto Borderlands Y yo considero Que aquí no debería De haber salido Y se van también Un poco Lo de la entrega De premios Y demás Pero aquí viene El problema Cada 5 minutos Hablando Se ponía a hablar Unos 10-15 minutos Entonces Era como que Esas 2 horas Hacían un coñazo Es más Si os fijáis En el directo Estaba cada 2x3 Me estaba quejando Estaba diciendo Joder Venga Sácalo bueno Sácalo interesante Y para mí Realmente Si que la verdad Que hubo sorpresas Por ejemplo Litter Niner 2 Me pareció un gran acierto Sacarlo Y varias empresas Interesantes La verdad Que hubo bastantes Interesantes El problema Es cuando sacaron Pedal 2 Me pareció insufrible El Ghost Recon Otro juego Que es que no me interesó Nada Lo digo así No O sea que Faltaron Sobraron muchas cosas En la En la Gamescom Para mí Sobraron muchas cosas En esta apertura Lo interesante Fue Death Standing Que al principio Vivo y cuando vi Joder Otra vez las cinemáticas Vale que tienes que hacer Presentación de personajes Y más Pero Pasa lo mismo Que con Borderlands Satura Satura Y luego lo enseñaron Cuando ya Yo ya estaba diciendo Se acaba la Gamescom Y nos van a dejar aquí Sin gameplay Porque a partir En plena la coña El que estaba al lado Dijo Os esperáis A la A la Tokyo Game Show Y la gente dice No No sé qué No sé cuánto Y digo Venga va Te sacamos aquí Un Un gameplay Claro Este gameplay Aunque fuera poco Y realmente A ver A mí me gustó ¿Qué quieres que os diga? Yo lo dije Me gusta lo que he visto La verdad Me hizo bastante gracia El tema de que se pusieron a mear Y de repente Salen una puta seta Luego El hostión Que se pegó Que eso para mí Fue increíble Eso fue Algo De Sonic De que Sonic Debido haber estado ahí Y haber dicho Voy a sacar algo De The Last of Us Parte 2 O algo No sé Sacar algo Medieval Lo que sea Intentar dar un poco De publicidad A las IPs existentes O que directamente Llevas tiempo Sin anunciar Porque si ahora Te da por Enseñar cosas Del juego No va a tener El mismo impacto Sí Va a gustar a la gente Pero no va a tener Ese mismo impacto Y eso es una gran putada Hay que decirlo todo Luego está El tema De CD Projekt ¿Dónde estuvo Cyberpunk? Es que la verdad No entiendo Por qué no salió En esta apertura De la Gamescom No puedo llegar A entenderlo Vamos a ver Si tú vas a este evento Tienes que ir con lo grande Y vale que lo quieras Y básicamente En la apertura Es cuando te tienes Que lanzar de cabeza Porque así Puedes enseñar cosas Porque mismo esta noche Hacen Pues el segundo día De la conferencia Pero no va a tener El mismo impacto Que el primer día Sinceramente Es que Yo lo digo Me esperaba algo más Me esperaba algo mejor Porque es que nada más Que era habla 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 Venga Habla Venga Habla Y era un puto coñazo Y varios momentos Si os fijasteis Estaba con el móvil O estaba jugando a la Switch Porque es que me pareció Un puto coñazo Entonces era una de dos O cortar el directo Y decir Oye Me despido aquí O ver el directo completo Y decir Oye Pues eso es locojima Y comentar un poco Lo que me iba pareciendo Y más Pero es que era un puto coñazo Si enseñaron cosas interesantes Si enseñaron el juego La historia Esta narrativa Que la verdad Es bastante interesante Pero no sé La verdad es que yo me esperaba Muchísimo más Por parte de De las compañías Quedaron bastante Quedaron bastante fuera Y la verdad es que me pareció Bastante floja En muchos aspectos Por lo demás La noticia que salió ayer Y yo la verdad es que Cuando me la mandaron La mandaron a uno del grupo Donde estoy en Telegram Ponía que Sony Había comprado insomnio Yo cuando vi esto Dije Pero literalmente Los cojones Y yo no sé la verdad La persona me contestó Sí Es verdad Y yo estaba flipando Yo en ese momento Es la verdad Lo comenté Además aquí En directo dije Sony acaba de comprar insomnio El ardor que le va a dar A más de uno Tela Y efectivamente Ha habido bastante gente Básicamente Que ha estado ahí Con el ardor Del ojal Básicamente que tenían ahí La falta de mobile Pero aún así Dejando un poco Lo de siempre Que esto además Ha salido otro vídeo Aparte comentando este tema Y aparte tengo que hacer otro Pero esto lo voy a comentar También un poco Por encima del tema De lo de Kojima Y el hate que hay Respecto al Death Stranding Ya que no es suficiente ya O sea Le sacan un gameplay Y aún así Se queda Tétera el asunto Pero bueno Ahora comentaré un poco Por esto por encima Entonces la cuestión es Por mi parte Tengo que decirlo Sony muy bien La verdad Ha comprado insomnio Es una compañía Con la que siempre Ha trabajado muy bien Podríamos decir que era Que prácticamente Podríamos decir Que es que casi siempre Ha estado en Sony Y trabajando Ha estado ahí sacando proyectos Y PS Ha sacado muchísimos Muchísimos Trabajos ahí Entonces Al final es que era Tarde o temprano Y que Sony cogiera Y dijera Tomar por culo ¿Cómo sabrá a mí Que Sony le cogiera Y dijera Pues voy a comprar Remi Por lo de Alan Wake Pues mira La verdad yo lo diría Por mi más sincera enhorabuena Si eso sirve Para que Alan Wake 2 Se haga realidad A pesar de que el primero Dejó un final bastante cerrado Pues mira Tira para adelante La verdad Me parece totalmente perfecto Me parece correcto La verdad Pero bueno Luego está el tema De lo del hate de Kojima Que esto lo voy a comentar Por encima Y la verdad Tengo que decirlo Vamos a ver Sacaron el trailer Donde se llaman Pequeñas escenas de gameplay Y la gente decía Que no Que ahí no había gameplay Ni nada Vamos a ver Entonces ¿Qué coño es eso? Entonces que te sacan ahí El personaje moviéndose Por el escenario Pegando algunos tiros O directamente Te saca el botón ahí Subiendo a la escalera Y demás Haciendo como Como una parodia Al tutorial de Smash Eso no Eso no es gameplay Básicamente Eso no Eso es cinemática Es Camino Me jodas Luego está el tema De otra vez Que volvemos Otra vez con el tema Del downgrade Que esto lo comentaré En el otro En otro vídeo Otra vez volvemos Con el tema del downgrade Otra vez estamos Con el tema De bajo un gráfico Luego con el tema De las animaciones O sea Un montón de chorradas Que me he llegado a encontrar Increíble La verdad es que Bastante chorradas Me he encontrado Con el tema Y sinceramente Yo no sé Yo no sé Que quiere a la gente O sea Le sacan un gameplay Y ahora si la gente Se está quejando Está ahí Venga Venga Vamos a echarle mierda Vamos a A meterle mierda Al asunto Porque Coño Vamos a ver No Básicamente No No me parece No me parece Normal La verdad Coño Lleváis un cojón de tiempo Pidiendo gameplays Os lo dan Os dan un gameplay Y aún Os quejáis De que encima Vamos a ver Que queréis Que os enseñen Todo el juego Que queréis Que os enseñen Toda la historia Y demás Vamos a ver Yo no se le acostumbre Tan fea Que ha cogido la gente Como en uno de los Oye Cuatro cosas Que vi De los antiguos De Pazos Lo comentaba Que hay gente Que empieza a leer Un libro Por el puto final Y es en plan Tío Que queréis Que os pongan El puto final Del puto juego Es que no me jodas Oye Hay otra noticia Que la verdad Es que no me ha gustado Tampoco nada Y es el tema De The Borderlands 3 Que han enseñado En Endgame Digo Pero que puta necesidad Hay de hacer Esa puta mierda Que necesidad Hay de enseñar Lo que hay Después de acabar el juego Vamos a ver ¿Quieres dejar que la gente Se compre el puto videojuego Se lo acabe Y luego por ellos mismos Descubran todo lo que hay Después cuando acabes El modo historia Que yo no sé La puta manía Que hay de hacer Este tipo de cosas Yo tengo que decirlo Claro Me parece una puta vergüenza Pero bueno Mi valoración Respecto al evento A ver Yo voy a ser sincero Yo le voy a dar Un 5 Porque es que sinceramente Si hubo bastante contenido Hubo bastante sorpresas Inesperadas Porque la verdad Cuando vi Little Nightmare 2 La verdad no me lo esperaba Digo hostias Little Nightmare 2 Cuando vi ahí Eso me llamaba mucho Y digo Este es el puto Little Nightmare 2 Hostias que no me jodas Pero lamentablemente Es que fue un coñazo Me sobraron un montón de juegos Faltaron bastantes Y bastantes compañías Y aunque fuera la apertura La apertura es donde más Tienes que enfocarte Porque es que Es donde vas a dar Esa primera impresión Considero que le han cagado Muchos aspectos Y luego le estar hablando Todo el rato Vale que tienes que explicar Tu producto Vale que tienes que explicar Pero coño No lo puedes hacer Fuera del evento En charlas En entrevistas y demás Como se ha hecho otras veces Es la verdad En otros videos No sé Yo lo veo de esta forma No tengo nada más que decir Los siguientes videos Serán Lo del tema de la insomnia Básicamente El ardor de bastantes personas Y luego también será Lo de Death Standing Y también El tema de De lo que ha causado El ardor a mucha gente En su En su ojal En su ojete No tengo nada más que decir Nos vemos a la siguiente No hay nada más que decir